Me habías nombrado una serie de vericuetos, que obviamente ellos al ministrar el Estado tanto conocen cómo hacer entrar un montón de cosas que no se van a filtrar. Te voy a hacer una pregunta tal vez un poco incómoda, pero que tiene que ver, también parándome en tu trabajo de escollate respecto al tema de las denuncias, de ocultar también cómo trabaja el Estado, espiando, sacando datos, manteniendo vivo un aparato represivo. Y quisiera, si me haces una lectura tal vez un poco más volada, pero realmente hay sectores, yo no diría minoritarios, pero por lo menos importantes, que bancan ese tipo de administraciones, refiriéndome al hecho de balear gente en el indoamericano, de soportar ese nivel de violencia y racismo, xenofobia, el tema de los talleres clandestinos, es casi una cuestión de xenofobia, que los medios no lo toquen. No me imagino si muriera un chico anglosajón habría ese mismo resultado, porque tal vez los chicos que fallecen, mueren o son asesinados, no sé cuál es el término, vos sos abogada, sabés mucho más que yo, cuando muere un nene en un taller clandestino, cuál es la figura, de si es homicidio, a lo que me refiero es, tenemos hoy capacidad como para analizar eso fuera de la coyuntura electoral, que te va empujando y te deja a veces sin aliento, viajando, que yo en algún momento decís, bueno, es cierto, hay sectores que han sido ya penetrados por esta mirada individualista, codiciosa, absolutamente xenófoba, una argentina que mira hacia Miami. No, y hace poco se reprimió, hace poco, hace un tiempo, se reprimió lo que se llama el barrio Papa Francisco, que es un barrio muy humilde, un asentamiento, bajo la excusa de que allí había narcos paraguayos, era en ese caso la acusación, o sea, directamente contra los inmigrantes que vienen a buscar trabajo, que viven en las condiciones más precarias, lo engabezó Sergio Berni con la Gendarmería Nacional, por supuesto pasaron por arriba las topadoras de los chicos, de los juguetes que había en el lugar, los narcos nunca aparecieron y la gente quedó en la calle en peores condiciones de las que estaba. Sí, hay muchas campañas muy racistas, discriminatorias, pero creo que tiene que ver con lo que te decía antes, una gran protección mediática y también que los principales referentes de la oposición política, tanto como ECO, como el Frente para la Victoria con Recalde, aceptan discutir en los términos del PRO. El PRO le gusta marcar la campaña discutiendo en términos de gestión, entonces quién puede gestionar mejor la obra pública de eficiencia. Entonces si vos aceptás que esos son los términos del debate, bueno, ya ganó el PRO. Mirá, se hizo un debate televisivo donde los tres candidatos fueron y con Luisa Mora, que era el quinto candidato que pasó a las primarias, pedimos estar. A nosotros no nos dejaron participar. Ahora, es seguro que si yo estaba se iba a tratar el tema de la agenda de las mujeres, de la violencia de género, no se habló, no se dijo la palabra talleres clandestinos. Entonces aceptaron los dos contrincantes, por llamarlos de algún modo, los términos que puso Rodríguez Larreta de mantenerse en un término superficial de gestión, sin discutir para qué intereses está gestionando esa ciudad. Entonces si ese es lo que se acepta, es obvio que después vuelva a ganar el PRO. Además, fíjate que en todo el país se están ganando los oficialismos, así que lo que te digo del manejo de los recursos como aparato muy potente para las elecciones, no es un dato menor, porque vienen ganando prácticamente los oficialismos en todo el país. Y con respecto a eso, ¿el PTS cómo se para dentro del FIT, teniendo en cuenta que tenés que plantear otra agenda mediática, una interna, una lectura hacia adentro que nos puedas contar? Sí, nosotros damos una pelea muy grande porque esa sea la agenda, y a veces lo logramos, creo que a veces lo logramos. Ustedes conocerán muchas de las denuncias que nosotros hemos hecho. Bueno, en mi caso, por ejemplo, la de Proyecto X, que mencionábamos antes, de espionaje estatal. Y creo que hemos logrado que muchos temas que no estaban en la agenda estén, o que cuando surgen otros, por ejemplo, alrededor del caso Nisman, nos toman como referencia para que demos nuestra voz alrededor del funcionamiento de los servicios secretos de la Argentina o del aparato represivo. Creo que hay un lugar ganado de aquellos que venimos desde hace años luchando por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres, de la juventud, de los trabajadores, muy lejos de esa imagen que a veces quieren armar de la izquierda, una imagen de una izquierda dogmática, dicen siempre, alejada de cómo vive el pueblo trabajador. Bueno, nuestro caso es el contrario. Nuestro compañero Nicolás del Caño sumió y al poco tiempo se desató lo que se conoció como el conflicto de Lear, de la fábrica Lear, en la autopista Panamericana, y nuestro compañero fue herido. Era del gendarme. Sí, donde llegan, infiltran, arman una operación de inteligencia, infiltran un gendarme y arman un operativo de desprestigio a la protesta queriendo armar que había una persona atropellada a un gendarme. Nosotros denunciamos la infiltración, denunciamos el armado y Horacio Verbisky le termina poniendo nombre y apellido el que armó esa operación, que era un coronel del tercer cuerpo de ejército durante la dictadura militar, que Berni contrató para hacer esta militarización del conflicto social y a su vez infiltración de la protesta. Por eso te digo, hemos logrado muchas veces que lo que nosotros queremos se discuta, se imponga, pero estamos peleando contra grandes aparatos y eso no lo desligamos a las elecciones. Las elecciones, uno de nuestros lemas de la lista que encabezo con Nicolás del Caño, es que hay que enfrentar a estos viejos aparatos que responden a los intereses de los capitalistas y que nosotros tenemos esa fuerza para hacerlo. . . . . . . . ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. es muy parecido al accionar de lo que hemos visto en tantas otras causas donde realmente van armando pistas falsas, personajes falsos, testimonios falsos. ¿Lo convocaron ustedes como CEPRO o como alguien que maneja tanta información respecto a clarificar algo o siempre se manejó también esos ámbitos de amigo-enemigo? No, nosotros siempre nos mantenemos muy independientes y cada vez que tenemos pruebas certeras las denunciamos en la justicia. Este es un país donde hay gente que es denunciadora serial y nunca puede probar nada. Nosotros creo que tenemos el orgullo de que todas las denuncias que hemos hecho siempre las pudimos demostrar. De hecho, con lo de Proyecto X tenemos hoy los documentos, las pruebas de todo el sistema de espionaje en el país y seguimos instando para que se condene a los responsables. Cuando nosotros dijimos que lo de la represión en Panamericana era una operación de inteligencia y que el gendarme se había tirado sobre el auto, lo logramos demostrar y hoy pasó y recorre las redes sociales como el gendarme Carancho, donde la gente ve cómo se tira delante de un auto para criminalizar la protesta. Es decir, cuando hacemos una denuncia la hemos podido demostrar y eso creo que es parte de lo que nos pone orgullosos. No hacemos denuncias en el aire, sino que cada cosa que denunciamos lo podemos demostrar. Por eso no los invitan a los debates. Por eso después prefieren debatir entre los que mantienen un nivel de cordialidad y de superficialidad en el debate. Puede ser, sí, es una opción. Somos el sindicato de las y los trabajadores de la educación. Desde 1982 luchamos en unidad por nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y nuestra formación. 33 años defendiendo la escuela pública en las calles y en las aulas. Aten.